Hola, el día de hoy en este curso vamos a aprender a hacer este modelado va a ir acompañado de otros modelados que vamos a ver también donde van a aprender a hacer precisamente los materiales y vamos a aprender a aplicar estas apariencias y vamos a hacer también otro tipo de modelos para que puedan aprender y podamos consolidar este elemento bueno, aquí en primera instancia hay que recordar que tenemos nuestro aquí clic derecho, Home Grid y esto lo vamos a tener en el Grid Spacing en 1, que es la retícula y hay que recordar que vamos a hacer también en el Customize Units a Tube vamos a dar el sistema de unidades en un centímetro bien, de acuerdo a este criterio es muy importante utilizar la vista frontal y bueno, aquí a partir del centro hay que recordar también que si tenemos 1, aquí tenemos 10 entonces vamos a tratar de configurarlo a que tengamos múltiplos de 10 y activamos nuestro Snap y hay que recordar que nada más debe de estar con el Grid Point entonces aquí con el Grid Point tenemos en dos dimensiones 20, 40, son 50 este punto, contamos 20, 40, 50 y aquí tenemos exactamente una diagonal perfecta de 45 grados de 50 centímetros posteriormente a ello, aquí en el frontal, así como lo tenemos vamos a ocupar la herramienta con el Modify vamos a utilizar la herramienta Late o Late que es el Torno vamos a buscarla aquí Late y aquí con el Late activamos el Axial y en el Axial vamos a moverlo quitamos el Snap lo vamos a mover precisamente hacia afuera bueno, hacia el lado derecho sin mover ningún Axial y vamos a procurar que quede con una cavidad interna de 40, es decir, que esto quede de 40 y esto de esta manera una vez que ya esta figura quedó es importante revisar que tenga 16 segmentos aquí y vamos a girar nuestra pieza de tal forma en que, bueno, primero quitamos el Axial y vamos a lograr que este diagonal quede plano esta diagonal derecha quede plana lo más plana posible aquí en nuestro dibujo acuérdense que para traernos el UCS es hasta acá abajo y aquí lo podemos trabajar y ahí está, de alguna forma ya trabajado de manera plana posteriormente aquí oprimimos la tecla de perspectiva vamos a seleccionar las caras aquí lo que voy a hacer primeramente es cambiarlo un poco de color para poderlo identificar y aquí ya tenemos nuestras caras hay que recordar también que para poder ver este objeto de esta manera hay que tener activado el Head Faces ahí se pierde si activamos nuestros Head Faces aquí tenemos nuestras caras para poder controlar la parametría vamos a aquí a convertir en un editable poly esta figura y una vez que está convertida en un editable poly seleccionamos el polígono utilizamos el polígono prácticamente así como lo vemos este polígono que está recto vamos a nuevamente acomodarlo de esta forma como lo vemos y aquí nos damos cuenta de los polígonos que ya tenemos seleccionados que son estos cuatro si se fijaron los seleccionamos desde con una ventana de selección y inmediatamente lo que vamos a hacer es bajarlos con la herramienta que estamos viendo aquí Select Uniform Scale en la primera opción aquí en Y vamos a oprimir nuestro mouse lo dejamos sostenido y cuidamos absolutamente hasta que este plano así como se observa quitamos la selección y la bajamos exactamente en este punto y aquí nos damos cuenta que ya está totalmente plano el elemento que queríamos posteriormente aquí vamos a utilizar el editable poly y vamos a bajar este a que quede recto y este de aquí lo vamos a desplazar hacia el lado izquierdo también para que quede recto y lo vamos a unir junto con estos tres vértices para que se unan con el cuarto y quinto que están arriba y abajo y de esta manera ya tenemos este elemento recto cambiamos nuestro filo en Edge seleccionamos y con Shift la tecla Shift oprimida jalamos más o menos algo así unos 10 12 centímetros seleccionamos nuevamente con Control y únicamente desplazamos hacia el lado izquierdo exactamente así como lo vemos unos 8 centímetros igual por ahí y de esta manera vamos a obtener pues esta figura posteriormente que ya tenemos esta figura hay que recordar guardarlo muy importante guardarlo y también en caso de que esto nos genere otro problema posteriormente pues hay que también guardar una copia para que en caso de que existe ese problema ahí lo tenemos guardadito y no nos genere problema ahí lo voy a ocultar me voy aquí a la televisión en el display y le pongo Hide Selected bueno aquí lo que voy a hacer es utilizar la herramienta en el modifier list y me voy a la herramienta también a la subherramienta de Shell y aquí en Shell vamos a cargar nuestro Inner Amount y nuestro Other Amount en 5 para que nos dé este espesor tal cual lo observamos una vez que tenemos estos espesores es muy importante aquí tomar en cuenta cómo vamos a abordar estas figuras y de qué manera las vamos a poder trabajar mejor bueno aquí en entrada lo que vamos a hacer es volver a a convertir esta herramienta a una editable poly y ya con esto desaparece todo lo que pusimos y lo volvimos a editar para que utilicemos precisamente estos vértices este vértice lo vamos a dar clic derecho y le vamos a hacer un Target Weld para unirlo junto con este mismo y nos va a generar este mismo punto así como lo vemos y estamos triangulando aquí igual vamos a utilizar este elemento utilizamos un Target Weld y lo vamos a unir con este Target y así mismo abajo hacemos lo mismo y de esta manera quitamos la selección es muy importante esa parte y aquí ya lo importante es que tenemos que cuidar muy bien el seguimiento de este carril así como lo estoy señalando a lo mismo que también aquí hay que cuidar el seguimiento de este carril posteriormente a ello lo que vamos a seguir haciendo es seleccionar nuestro Edge y este Edge lo vamos a loopear lo vamos a repetir durante todo el perdón este Edge lo vamos a loopear pero sobre todo el Ring exactamente con el Ring para que sea todo el anillo y aquí inmediatamente nos bajamos y buscamos el Connect y primeramente lo cargamos de este cuadro y en este cuadro ya aparece y le vamos a dar 2 y aquí en 2 abajito lo vamos a separar y le vamos a dar exactamente que esté separado hasta 70 lo arrastramos lo arrastramos con el mouse o le ponemos en la tecla numérica 70 le ponemos aceptar ahí tenemos esta figura de esta manera y acabamos de colocar este elemento así y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo este Edge lo pasamos precisamente este este filo lo pasamos un Ring y como ya tenemos configurado nuestro Connect lo volvemos a conectar de aquí de este punto y aquí ya queda configurado igual que el anterior no es necesario volverlo a configurar le damos a aceptar y como observamos ya tenemos los puntos que queremos ahora bien aquí lo que vamos a hacer prácticamente es eliminar estas esquinas precisamente con el Edge y aquí con el Edge si vamos a crear un Loop para crecerlo y y que este Loop se repita sobre toda la esquina y el filo de este elemento es muy importante aquí removerlo pero no removerlo con Supreme removerlo con la herramienta Remove que es precisamente esta que tenemos aquí abajo y le damos clic aquí lo que acabamos de hacer es suavizar la malla y posteriormente vamos a hacer exactamente lo mismo con la de este lado le vamos a dar nuevamente Remove pero se lo vamos a dar más adelante ¿por qué? porque si yo le pongo los vértices los vértices que yo acabo de destruir perdón los 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 filos que acabo de destruir pues destruyeron pero lo que no desaparecimos fueron precisamente los vértices entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar estos vértices uno por uno oprimiendo nuestra tecla control y de preferencia hay que seleccionarlos todos hay que darle toda la vuelta aquí si no lo podemos crecer y lo tenemos que hacer de una manera totalmente manual así como lo están observando precisamente para que puedan revisar como lo comenzamos a modelar de esta manera y nuevamente le damos remover vemos que ya desaparecieron y ahora sí vamos a pasar nuevamente a los filos que tenemos aquí y les volvemos a dar un loop y repetimos nuevamente el proceso remove vertex y en el vértice vamos a elegir el vértice que no queremos los vértices que no queremos muy importante movernos aquí y aquí nos damos cuenta que estos vértices están seleccionados son los que queremos remover nos damos aquí abajo nuevamente y le damos remove quitamos nuestros vértices y le damos salvar aquí ya tenemos la primera parte ahora este mismo proceso lo tenemos que hacer exactamente aquí atrás es decir lo que vamos a hacer es primeramente utilizar el eje de aquí y le vamos a poner igual su loop y lo vamos a remover de la misma forma utilizamos nuestro vértice para que no se nos haga pesado hacemos hacemos de cada lado exactamente como lo estamos observando y nuevamente pasamos al mismo proceso remove y lo hemos removido posteriormente aquí vamos a utilizar este proceso y utilizamos nuevamente el eje para darle un loop removemos y aplicamos el vértice con control hay que recordarlo y nuevamente removemos quitamos los vértices y es importante observar que es lo que está sucediendo con nuestro entorno y de esta manera vamos a tratar de cuidar que todo vaya en orden y volvemos a guardar y nuestro siguiente paso es utilizar aquí en el modifier list nuestra herramienta turbo smooth para verificar como se va a aplicar el turbo smooth con una iteración no es suficiente vamos a ponerle dos iteraciones tres iteraciones cuatro iteraciones y aquí vamos a determinar si lo dejamos en tres o en cuatro dependiendo las circunstancias que nosotros queramos utilizar yo lo voy a dejar aquí exactamente con estas tres y vamos a verificar como queda y posteriormente a ello podemos guardar también una copia en caso de que nosotros queramos modificarle la malla por lo pronto este lo voy a dejar así y lo voy a volver a convertir a un editable poli ¿para qué? precisamente para poder utilizar este polígono que tengo aquí bueno primeramente aquí vamos a revisar muy bien que parte de los polígonos vamos a utilizar y de que manera los vamos a aplicar por ejemplo yo voy a utilizar este polígono que está muy cercano a estos y se les va a dar me refiero a estos que vienen de aquí o en su defecto podemos irnos a la vista superior y podemos utilizar exactamente este segundo polígono y de aquí podemos hacer con shift que este polígono inmediatamente se crezca crezca por ejemplo si yo lo quiero ver de donde lo saqué aquí ya lo tengo simétrico shift shift y ahí tengo ya esta especie de tirante donde lo podemos trabajar sin ningún problema yo voy a trabajar este el que está en esta parte shift y aquí también lo vamos a utilizar en esta parte control shift y está totalmente simétrico así como lo vemos lo observamos yo creo que todavía está muy abierto y yo lo que puedo hacer aquí por ejemplo es irme a otro este no ya no ya no me lo va a aguantar entonces aquí utilizamos este de aquí con el control z lo regresamos e inmediatamente lo que vamos a hacer es darle un pequeño sumido con el extrude y aquí en el extrude le vamos a poner menos uno y exactamente aquí vamos a cuidar que esto lo hagamos por local number le podemos poner menos punto cinco para que no sea tan agresivo o lo podemos dejar también con el menos uno y ahorita lo suavizamos aquí ya dejamos esta parte de esta forma y posteriormente vamos a utilizar aquí nuestro ringshire y este lo podemos hacer igual shift y aquí le podemos dar un extrude igual con menos uno y esta parte igual le podemos dar un extrude menos uno e incluso si yo me regreso control z control z y aquí le pongo extrude menos dos va a quedar un poco más interesante el resultado porque aquí podemos volver a mover y en esta parte seleccionamos y podemos darle el extrude menos dos aceptar y aquí por decir vamos a guardar y esta figura la podemos volver a ponerle un turbo smooth con una iteración y nos damos cuenta que ya el sillón quedó trabajado exactamente con la forma que yo quiero si esto se renderiza nos vamos a dar cuenta que esto ya adquiere precisamente la forma que estoy buscando totalmente ergonómica ahí puedo trabajar y todo va en función del material que yo quiera y de la cantidad que yo quiera por ejemplo aquí se le dieron dos centímetros puedo haber sido uno y lo podemos hacer por ejemplo volvemos a seleccionar le podemos poner extrude menos uno lo bajamos y el de aquí shift extrude le podemos dar menos uno quitamos la selección y nuevamente le ponemos un turbo smooth y vemos que diferencia hay la diferencia es mínima pero es ese pequeño mínimo detalle que le puede dar precisamente la idea ahora bien esa es una manera si yo le pongo un hide un hide aquí tengo mi otra figura que si bien recordamos también nos iba a servir para poder modificar aquí teníamos un turbo smooth a cuatro por ejemplo aquí lo que vamos a hacer es cambiarlo de color para poder entender un poquito más la lógica del cambio se vuelve a convertir a un editable poly para que la herramienta pese menos y podamos editarla con mucha mayor facilidad y aquí por ejemplo se puede utilizar nuevamente el shift y podemos utilizar el menos uno aceptar y aquí podemos utilizar igual con shift el extrude vamos a verificar como queda está correcto nuevamente aquí aquí vamos a proceder a utilizar exactamente aquí en este punto nuestro shift nuestro shift y lo verificamos que hay una equivocación ahí está totalmente simétrico y nuevamente aplicamos nuestro y aquí le vamos a poner un poquito mayor de profundidad para que se note el cojín y lo hacemos de manera local number aquí está chocando le vamos a poner menos uno aceptar aceptar y lo podemos dejar así o incluso también volverle a poner un pequeño turbo smooth y veamos la diferencia de ambos al momento de sacar nuestro render esto al final de cuentas pues ya nos va a traer ciertos beneficios los voy a ocultar y ahora lo que sigue es mirar esta figura aquí la vamos a bajar me voy a la vista lateral que es esta aquí nada más hay que tener cuidado esto está totalmente central y vamos a trabajar 20 40 más o menos esta altura 45 nos damos cuenta en cómo está sustentado este elemento vamos a reducirlo un poco lo bajamos 20 40 50 45 más o menos y exactamente aquí vamos a utilizar en shapes nuestra línea y vamos a abrirlo de manera simétrica para que no haya ningún problema vamos a utilizar 40 y aquí vamos a utilizar precisamente 30 30 y aquí 40 posteriormente hay que recordar que esta línea la vamos a seleccionar y tenemos nuestro segmento para convertirlo en line y más abajo poderlo reducir vamos por aquí selecciono estos dos vértices pongo mi uniform scale y lo voy a reducir para que sea simétrico más o menos a 40 y este de aquí también lo vamos a reducir un poquito menos para que no sea tan estorboso y lo vamos a mandar a 60 probablemente un poquito más lo convertimos a línea en el segmento lo seleccionamos y le damos clic derecho y nos percatemos que esto sea una línea y nos percatemos que estos vértices sean un corner una vez que el corner está aplicado aquí podemos utilizar nuestro fillet y aquí en el fillet lo podemos concluir de esta manera y es muy importante saber esta línea lo voy a cambiar de color qué tipo de interpolación tiene aquí la interpolación se la voy a dar exactamente con 24 pasos y aquí vamos a utilizar nuestro trayecto y voy a ocupar la herramienta sweep al ocupar mi herramienta sweep voy a hacer un pequeño barrido aquí tenemos la herramienta sweep y aquí voy a definir el ángulo que quiero para mi sweep que va a ser precisamente un tipo pipe o lo podemos hacer en cilindro para que no nos genere menos problema y aquí en cilindro lo que va a suceder es que este elemento le tenemos que cuidar el radio y podemos utilizar algo parecido a un centímetro o a 12 milímetros mucho todavía vamos a ponerlo a punto 7 sería algo acercado a un cuarto y aquí ya tenemos precisamente esta figura donde podemos ocupar los puntos le voy a cambiar de color nuevamente con la idea de que ahora esta pieza queda así tal cual lo observamos y aquí lo que vamos a hacer es perspectiva y vamos a convertir nuevamente en editable poly y vamos a crecer sus caras entonces vamos a crecer probablemente unos dos centímetros vamos a dar extrude y aquí aplicamos dos centímetros es mucho lo que estamos aplicando vamos a aplicarlo un centímetro exactamente ahí está el un centímetro aceptar entonces vamos a nuestra vista lateral y ahora nos procuramos que nuestros segmentos quedan de esta forma y también vamos a seleccionar los de este lado y los de este lado y aquí lo que vamos a hacer es nuevamente crecer nuestra extrusión pero ahora lo vamos a hacer por local normal y aquí le vamos a poner punto 5 punto 3 más o menos punto 4 y esto pues nada más hay que tener cuidado de cómo lo manifestamos lo podemos girar tantito no va a alterar nuestro ángulo tanto y de esta manera ya obtenemos la parte central de nuestra pata que vamos a hacer aquí seleccionamos todo lo vamos aquí hasta abajo y este se puede trabajar exactamente aquí finalmente en esta parte del eje podemos hacer un ring o podemos aplicar un loop igual aquí un loop y lo que vamos a hacer es un chamfer de punto 3 probablemente o de punto 2 y le podemos aplicar algunos segmentos punto 2 a 6 milímetros y lo mismo podemos aplicar exactamente aquí aplicamos nuestro loop control loop aquí le vamos a dar chamfer está todo programado aceptar nos vamos a ir a nuestra vista superior top y aquí lo que vamos a hacer es darle shift sacar una copia nuevamente a nuestra copia le vamos a dar cero grados aquí le voy a poner control z y es importante ponerlo siempre al centro para controlarlo cero grados y lo que vamos a hacer es alinearlo con respecto a este x, yz al centro y exactamente aquí podemos tener ya nuestra pata esta pata la podemos dejar exactamente así si queremos que funcione toda junta la podemos agrupar y aquí le podemos poner el nombre denominado como pata o base justamente aquí lo trabajamos aquí ya podemos saber exactamente que tan que tan importante es por acá empezar a moldear y saber que tan grande puede quedar la silla e incluso como la podremos trabajar ligeramente y si tenemos el deseo de deformarla un poquito más podemos aplicar nuestra herramienta F2 o F3 dependiendo podemos aplicar por ejemplo el F3 y aquí podemos utilizar este control de punto para bajar un poco más y este de acá también lo podemos utilizar de esta manera y aquí vemos de qué manera está trabajando ya nuestra silla es muy importante ver punto cómo se comporta y aquí lo podemos corroborar y a este le podemos dar un giro totalmente de 45 grados sobre este punto y es importante colocar este al centroide y naturalmente esta figura también la vamos a aplicar a nuestro centroide en X quitamos la Y Z y aquí observamos cómo nuestra figura puede adquirir esta medida si en dado caso no nos hubiera gustado la pata la pudimos haber guardado desde antes y modificarla nuevamente desde sus vértices es decir por ejemplo la puedo sacar en la copia puedo desagrupar puedo quitar una y esta como la tengo girada a 45 grados puedo dejarla a 0 grados me voy al editable poly y por ejemplo esta pata se puede modificar un poco más si se quisiera más larga o más corte y la podemos trabajar de una manera aislada y así se logra hacer esta pata ahora bien si nosotros quisiéramos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 esta figura tendremos aquí un vértice 2 vértices 3 vértices 4 vértices 5 vértices 6 vértices entonces si yo quiero hacer esta mesa que acompañe mi elemento decorativo yo puedo utilizar un engón precisamente con mis splines aquí puedo utilizar mi engón y puedo generar esta parte que quiero decir aquí que tengo un un hexágono que lo hice de 50 de radio vamos a poner un poquito menor 40 y aquí le ponemos ponemos aislados y lo vamos a convertirlo a un editable spline donde vamos a ocupar un vértice alternado arriba un vértice alternado abajo y así lo que vamos a hacer aquí pues lo que vamos a hacer es subirlo exactamente así pero lo que tenemos que tener cuidado aquí es que todo esto sea segmento clic derecho line hay que recordar que le di una selección con segmento por ventana todo es line y en vértices también para que los vértices no sean correctores van a ser correctores corner y nuevamente hacemos esto se ha alternado uno si uno no nos vamos al frontal y nos subimos 40 centímetros exactamente algo así y es aquí donde a lo mejor vamos a tener que subirlo un poquito más ¿por qué? porque aquí nos vamos a ir precisamente a nuestro fillet y aquí vamos a controlar la curva pero la curva va a ser exactamente en todo y aquí corremos el riesgo de que esto disminuya entonces si es recomendable que esto sea mucho más grande y que aquí seleccionemos todo y le apliquemos el fillet de tal manera que queden los 40 que queremos y aquí podemos abrirlo un poco más queda más o menos y lo que utilizamos es precisamente un sweep y este sweep lo podemos aplicar de acuerdo a la forma que yo quiera por ejemplo yo estoy buscando que sea un cuadro pero por ejemplo si yo quisiera que fuera otra figura pues puedo utilizar cualquiera de estas sin embargo no quiero que sea ninguna de estas y si quiero que sea voy a borrar el sweep nuevamente si quiero que sea algo parecido a un rectángulo donde podamos utilizar precisamente este rectángulo a lo mejor que sea de una madera de de unos 15 centímetros más o menos por 2.5 una pulgada por 15 aquí vamos a cambiar el color para quitar algo más oscuro y le vamos a poner precisamente un radio de un centímetro que debe algo así 1.2 que debe dar más curvo y a lo mejor le vamos a quitar 15 centímetros puede ser que esté así ahorita lo podemos probar y lo que vamos a hacer es nuevamente seleccionar y ubicar nuestro sweep y en el sweep podemos trabajar la herramienta que diga acá abajo pick es muy importante utilizar precisamente ese sweep aquí la interpolación la tenemos a 24 muy importante eso y vamos a utilizar una sección personalizada le damos pick seleccionamos esta figura y exactamente aquí nos podemos dar cuenta de cómo esta figura ya la pudimos trabajar un poco más amplia sin embargo aquí hay algo que me preocupa que esto todavía queda un poco corto vamos a ampliarlo más y podemos hacer nuevamente nuestro pick sobre nuestra figura y ahí ya se logra exactamente lo que estamos buscando probablemente aquí nuestra sección sea muy larga le podemos dar menos y la estamos reduciendo ya la se redujo y nuevamente aquí por ejemplo esto lo guardamos por si lo requerimos esto lo voy a guardar aquí para colocar de este lado utilizo precisamente un cilindro al punto aquí le voy a poner 65 es una mesa bastante grande de 1 a 30 no debería de medir tanto por ejemplo yo aquí lo hice con cilindro lo voy a hacer todavía más fácil para poder sacar un bisel voy a borrar y voy a utilizar la herramienta cono y con la herramienta cono podemos pasar exactamente aquí y le vamos a poner 1.2 milímetros que sean 12 milímetros nos vamos a frontal y aquí nos podemos dar cuenta de cuánto mide 70 el radio 1 y el radio 2 le vamos a dar unos 67 más o menos y aquí nos vamos a dar cuenta el bisel que nos está dando el cono ¿por qué? porque esto actúa de esta manera ¿qué pasaría si yo le pusiera 0 grados y le pongo 50? nos damos cuenta que es un cono pero aquí yo le voy a poner 1.5 milímetros o es más 2 milímetros perdón 2 centímetros 1.5 que es muy grueso un cristal y que sea a los 60 por decir y aquí a los 58 por ejemplo aquí nos podemos dar cuenta que tan indispensable es esto le podemos dar control z perdón este seleccionarlo y darle alinear align le damos clic para alinearlo xyz y le damos ok y tratamos de ver qué tan qué tan este centrado está y ahí está nuestra figura vamos a ponerle 65 y aquí le vamos a poner 63 y número del lado le vamos a poner unos 64 68 más o menos podemos utilizar 80 incluso para que no se vea tan faceteado y realmente el resultado va a ser algo parecido a esto naturalmente para poder llegar a esta parte necesitamos las bases muy importante tener estas bases entonces únicamente aquí yo les recomiendo que esto se quede de esta manera si se fijan aquí si nos damos cuenta aquí tenemos un problemita que es precisamente la interpolación nos vamos a la línea nuevamente y aquí tenemos 6 vamos a ponerle 32 un poco más condensado lo ponemos al sweep y nos damos cuenta que ya lo pudimos solucionar y bueno como parte última yo puedo utilizar este mismo elemento lo voy a cambiar al color rojo y aquí le voy a poner pues radio 1.5 y aquí también 1.5 y aquí es como si yo estuviera sacando un toro le pongo 3 centímetros y le vamos a quitar tantos lados porque son muchísimos y le vamos a poner 24 lados y este lo puedo bajar de tal manera en que se convierta en nuestra base como parece indicar que aquí es una base con shift lo copiamos tenemos esta otra base y esta misma que tenemos aquí le damos un shift lo copiamos aquí tenemos otra base y de esta manera nos damos cuenta como interactúan nuestras bases y obviamente las tenemos que acomodar de acuerdo a esto y también tendríamos que utilizar nuestras bases en la parte de abajo para cuidar que esto tenga precisamente ya el elemento requerido e igual forma podemos convertir a editable en poly y ahora desde aquí poder corregir que esta parte esté totalmente recta vamos a corregirlo está bien este, está correcto aquí le vamos a poner wireframe para evitar que los puntos se nos se cierren, podemos seleccionar desde este punto frontal, left aquí ya los podemos corregir y dejarlos totalmente rectos igual aquí podemos trabajar los puntos tenemos la selección, vertex nuevamente frontal, lateral y aquí le hacemos a este guardamos finalmente nuestras figuras ya están listas para poderse materializar muchas gracias nos vemos pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver